El sabor de la cumbia, puro Sinaloa Miren como la tengo, miren como la tengo, miren como la tengo paradita junto a mi Miren como la tengo, miren como la tengo, miren como la tengo, esa chica es muy feliz Siempre que canto cumbia una chica se me arrima, dice que le fascina como canto yo la cumbia Y es una chave hermosa que no sabe ni bailar, que solamente viene por quererme ver cantar Que solamente viene por quererme ver cantar Miren como la tengo, miren como la tengo, miren como la tengo paradita junto a mi Miren como la tengo, miren como la tengo, miren como la tengo, esa chica es muy feliz Miren como la tengo, miren como la tengo, miren como la tengo paradita junto a mi Miren como la tengo, miren como la tengo, miren como la tengo, a esa chica es muy feliz A esa chica tan linda no le gusta la balada, dice que con mi cumbia se acelera de volada Es una chave hermosa que no sabe ni bailar, que solamente viene por quererme ver cantar Que solamente viene por quererme cantar Miren como la tengo, miren como la tengo, miren como la tengo paradita junto a mi Miren como la tengo, miren como la tengo, miren como la tengo, miren como la tengo, esa chica es muy feliz Miren como la tengo, miren como la tengo, miren como la tengo paradita junto a mí Miren como la tengo, miren como la tengo, miren como la tengo, esta chica es muy feliz Miren como la tengo